Hey colegas, bienvenidos a un nuevo Naughty Gamer, es Nilzer contigo y en esta oportunidad Queridos colegas, se dio el pitazo inicial a las revelaciones de todas las novedades que nos ofrecerá la nueva consola de Microsoft La Xbox Series X, y bueno, inicialmente se vieron rostros relacionados a la compañía, a Microsoft Pero a nosotros lo que nos interesa es ver los juegos Y bueno, vamos de una vez, el primer trailer o mejor dicho, el primer gameplay de la próxima consola Ojo, este fue el primer gameplay oficial de la Series X y fue mostrado al minuto de la presentación Un shooter llamado Break Memory Infinite Al principio se ve como un shooter algo estándar, bastante dinámico, eso sí Porque se muestra a la vez los disparos y toda la dinámica También un tipo de arma que es como algo así, como un arpón láser Y donde el personaje principal se puede apreciar que es como una chica Por su voz, por uno que otro murmullo Pero a su vez, la protagonista sube un auto Y comienza un momento de conducción y persecución Bueno, aquí un colega, un colega que tenía al lado me dijo que Oye, este gameplay parece de una PC con tarjeta cara Parece de una PC de alta gama Y no se vayan a ofender mis amigos peceros Bueno, simplemente que se vio muy bien Bueno, ahí lo dejo No se olviden el nombre Bright Memory Infinite El segundo trailer fue el de Duty 5 Y me pareció, me pareció al inicio, en los primeros instantes Un nuevo Forza Pero es que la calidad de la imagen Me pareció de un juego de esta envergadura De un triple A Pero estamos hablando de un Dirty Que siendo sinceros Es un juego bueno Es un juego bien producido Pero digamos que es algo medianero Comparado con la saga Forza Y no creo que esté mal decirlo Es simplemente una apreciación Pero pude ver un Dirty mejor producido Y por eso me dio esta primera impresión Luego vimos algo que me dejó What the fuck ¿Qué es esto? Estoy viendo un tipo de Alien Estoy viendo una nueva película de Alien Y es que es en serio, colegas Fue como ver una pela de terror Pero en un mundo de Aliens, ¿no? Al parecer este juego estará disponible para Xbox Game Pass Y de verdad las imágenes impactan Por tener ese toque alienístico Su nombre es Scorn Y ya está en mi lista de favoritos de arranque Con lo que se mostró fue suficiente ¡Suscríbete! 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 La muestra siguió con algo que luce muy pero que muy bien El título se llama Karus Donde nuevamente tenemos a una dama como protagonista Es una aventura espacial Que por un momento Por un momento Creí que estábamos ante un nuevo Mass Effect Sí, por un momento me dije Oye, esto me huele a Mass Effect De repente es un Mass Effect con protagonista femenina Luego pasamos a un juego de Paradox Interactive y Heart Street Lab Donde se ve una escena navideña Bueno, una familia alrededor de un árbol, ¿no? Pero estos están como disecados o paralizados Pero con unos gestos faciales guasonescos Y bueno, el trama es sobre vampiros citadinos Y era nada más y nada menos que Bloodline 2 Digamos que el nombre completo es Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Y se me hace un obligado para la nueva Xbox Este juego no es un World Premiere Se sabe de su desarrollo Pero aquí vemos nuevo material e incluso gameplay Que realmente dejó un buen sabor de vista El juego también viene bajo Smart Delivery Y hablando del Smart Delivery Abajo de cada presentación de trailer Se marcaba o se señalaba si el juego llega a Xbox Game Pass O si tiene la facultad del Smart Delivery Por ejemplo, los siguientes juegos estarían disponibles para esta nueva función Call of the Sea Así como The Ascent Luego vimos un juego de Namco Así estilo anime y gráficamente tipo cel shading Llamado Scarlet Nexus Y al principio me pareció un Persona 5 Con ese estilo, digamos que es parecido Bueno, tiene ese mismo diseño anime, ¿no? Pero está en algo, está en algo Habrá que ver más Luego tuvimos el avant premiere de un trailer con muy buena pinta Y que estaría directamente influenciado por la escuela Silent Hill Valiana Es que la ambientación te relaciona Pero aquí tenemos elementos religiosos Con el nombre de The Medium Aquí hay temática religiosa y se luce muy prometedor Nuevamente hablamos de una protagonista Hay varios juegos con esta temática cocinando, ¿eh? ¿Será por algo? ¿Será por algo en especial? ¿Algún tipo de rivalidad posterior y con un juego de gran nivel Y reconocido en la competencia? ¿Quién sabe? Podría ser Podría ser, colegas Second Extinction Fue otro avance de un juego con mezcla de la era mesozoica Y de elementos mílicos Por un momento creí que era un Ark 2 Pero no Según la descripción Según Extinction Es un intenso FPS cooperativo para tres jugadores Donde trabajas en equipo para derrotar a grandes grupos de Dinosaurios salvajes mutantes Habrá que ver más Y también fue presentado otro Yakuza Uno más Fue presentado con el nombre de Like a Dragon Ya hay dos Yakuzas en el Xbox Game Pass Pero no los he probado todavía Hay dos, ¿no? De verdad es que no sigo esta saga Pero siempre estoy con eso de que debo probarlo, debo probarlo Porque según algunos trailers pues tiene escenas o partes que realmente llaman la atención Y que de todas maneras se ve que es una saga con atributos muy atractivos Lo único que le faltaría sería el subtitulado al español Y espero que en este título sí se incluya Se confirmó también que Assassin's Creed Valhalla Será parte del Smart Delivery Y se mostraron más avances El juego impacta por el acabado Claro está que de todos los juegos Es el que destaca por su mayor producción Ahora, con respecto a la consola en sí En el directo, o bueno, en el evento Se ha recalcado lo siguiente Como para que no se nos olvide los atributos del mismo Y todo esto dicho por Jason Ronald Quien es el director de productos de Xbox No ha estado el tío Phil presente Quizás se está preparando para los juegos de la Xbox Games Studios Que van a ser presentados para el próximo mes Pero el señor Jason ha reiterado lo siguiente El rendimiento de Series X nunca antes se ha visto en una consola Y bueno, sí, va a ser la consola más potente del mercado Hasta que quizá, quizá salga una PlayStation 5 Pro Pero eso todavía está un poco verde También ha reiterado que Xbox Series X es la consola más potente de la actual generación Bueno, sí, esa es su punta de lanza, ¿no? Sobre todo a nivel publicitario Según el señor Ronald también Xbox Series X transformará las experiencias gaming en algo nunca visto Bueno, más realismo, más frames Más posibilidades con el Ray Tracing Un SSD que va a hacer que los tiempos sean brevísimos Y gracias a la potencia de la consola La inteligencia artificial, ojo La inteligencia artificial será más compleja Habrá mejores animaciones y mucho más Sin renunciar a la calidad gráfica Oigan, sí, la inteligencia artificial ya va a dar un paso adelante Habrá que ver cuáles serán estos detalles o estos logros que no se han visto hasta el momento Una inteligencia artificial más compleja Eso sin duda También se ha hablado del Ray Tracing con tecnología exclusiva Desarrollada entre Microsoft y AMD Y aquí me pregunto ¿Cómo hay un tipo de acuerdo para, digamos, una tecnología especial de Ray Tracing Que no tiene que ver nada con lo que va a usar Sony? Porque en Sony también se sabe que la consola va a tener esta función disponible Pero en todo caso, este Ray Tracing de la serie 6 será especial Y por eso mismo estaríamos hablando de un Ray Tracing mejorado Vamos a ver qué pasa más adelante con esto Y bien, colegas, este fue el resumen de lo mostrado en el Xbox Onside Y la verdad es que sí han habido algunas menciones que me han llamado la atención Como Breath Memory Infinite También Scorn No sé, me llaman la atención de una manera muy especial Por esa relación que tiene con esta película Con la saga Alien, ¿no? Y bueno, Chorus también me está queriendo mover el piso Pero creo que hay que ver más Y desde luego Assassin's Creed Valhalla Como también Bloodline 2 Y sus mejores versiones que estarán disponibles en las series X Y para terminar, les recuerdo que habrá otro Onside en julio Con juegos de la Xbox Game Studio Y por supuesto, serían aún más prometedores Yo no he salido disparado del asiento, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de que estos juegos No iban a ser de la misma o de la propia Xbox Game Studios Entonces, había que tomarlo con calma Pero de todas maneras, han habido propuestas interesantes Por lo que me ha parecido una presentación en líneas generales rescatable Hay unos 5 juegos que me han agradado mucho Ya los mencioné Y que ya los veo en mi estantería Pero como dije, el próximo mes viene más carne Y de mejor sabor Eso podríamos deducirlo Ya que hablamos de juegos exclusivos En donde Microsoft se ha armado bien en los últimos dos años Con la adquisición de nuevos estudios Y por lo tanto, habría que esperar más y mejor Ahora colega, es tu turno Espero tu opinión ¿Qué te ha parecido el Onside del día de hoy? ¿Cuál es el juego o los juegos que te han dejado una mejor impresión? ¿Qué esperas del próximo Onside? Comparte tu comentario abajo de este video Y a la vez te invito a visitar y unirte a las redes de Hugammer Fondilzer contigo Síguela pasando re bien ¡Nos vemos! Adiós 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 Adiós